Los consejos que daría a los jóvenes que se acaban de graduar es el primero de ellos que se preparen, que desarrollen unas competencias y una formación muy sólida y que luego busquen un entorno, un proyecto donde poder desarrollar un trabajo a largo plazo, que es la ilusión que uno tiene cuando empieza a trabajar. Ese sería el primero. El segundo es que no piensen que por haber terminado los estudios académicos van a tener que dejar de estudiar, de aprender y de indagar, porque el proceso de aprendizaje dura toda la vida y no se puede parar ni por la edad ni por la experiencia de Maxime en los tiempos que estamos viviendo con unos cambios tan acelerados como los que se están produciendo. Y en tercer lugar les diría que se preocupen más por lo que pueden dar, por lo que pueden aportar, por cómo pueden contribuir, porque eso les va a dar muchas más satisfacciones que aquello que van a recibir. Las cualidades de un líder, entendiendo por líder una persona que es capaz de aglutinar voluntades, que tiene un proyecto y que moviliza a los demás para que le sigan, yo diría que el primero de ellos es que tiene que ser una persona ética, porque hay que ganar, pero hay que respetar las reglas del juego, tiene que ser una persona valiente, una persona que sepa trabajar en equipo, es fundamental que sepa comunicar, que tenga pasión, que tenga energía y que sea una persona que mira al futuro siempre. En Bank Inter buscamos jóvenes con una actitud positiva, con una formación sólida, que estén dispuestos a aprender a lo largo de su vida y que de verdad crean, y si no nosotros les convenceremos, que la banca juega un papel fundamental en la sociedad, en la sociedad y en la economía de un país. Haber tenido la oportunidad de participar en el nacimiento y en el desarrollo de una empresa es una experiencia única y además es algo bastante excepcional. Y yo diría que lo que es fundamental, bueno, son muchos factores, pero lo más importante de ellos es tener fe con mayúsculas, es tener confianza en el proyecto, es transmitir esa confianza a los demás, es hacer que las personas que trabajen contigo sientan que son importantes y que contribuyen al éxito de la compañía. Y luego, por supuesto, hay que acertar con los clientes, pero si realmente les pones en el centro de tus decisiones y haces las cosas bien, esto más pronto o más tarde sale. Yo creo que lo más importante es que definirlo con una palabra es siempre confiante.